Nos acompañan la doctora Gina Cabrera. La doctora Cabrera es ginecóloga oncóloga y viene en compañía de doña Altagracia de Vargas que es representante del Patronato contra el Cáncer del Nordeste. Como ustedes saben, teleoperadora del Nordeste Telenor ha estado apoyando el desarrollo del mes de lucha contra el cáncer. Entonces, cada viernes hemos tenido acá un especialista en el tema y además un miembro del Patronato. Hoy nos corresponde recibir a la doctora Gina Cabrera y también a doña Altagracia de Vargas. Así que vamos a hablar con la doctora acerca de la prevención del cáncer de Cervis. Así que, saludos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes, doctora? Muy bien, gracias. Un placer. Gracias por la oportunidad de invitarnos y de prestarnos el espacio para nosotros poder hacer esta labor en conjunto con el Patronato de lo que es la prevención del cáncer de Cervis. Cómo no. Doña Altagracia. Muy buenos días. Qué alegría saludar en esta mañana que se levanta. Estamos aquí con esta finalidad de seguir dando a conocer lo que es nuestro Instituto Oncológico y Especialidades del Nordeste. Como miembro del Patronato, también apoyando aquí a una de nuestras ilustres profesionales, la doctora Gina, médico-ginecóloga-oncóloga de nuestro centro de salud. Bien. Para nosotros es un gran placer y un honor tenerla acá. Buenos días, doctora. Buenos días, doña Altagracia. Doctora, ¿cómo usted nos pone en contexto de la prevención del cáncer de Cervis? Bueno, estamos en el mes, en octubre es el mes de cáncer de mama, ¿verdad? Entonces, generalmente el cáncer de mama recibe mucha atención, mucha publicidad. Sin embargo, el cáncer de Cervis viene siendo justamente después del cáncer de mama pues la segunda causa de muerte por cáncer en nuestro país, o sea, cáncer ginecológico. Entonces, en el Patronato se hace una labor de prevención del cáncer de Cervis y es lamentable que todavía a este tiempo todavía las mujeres sigan muriendo por cáncer de Cervis cuando en la provincia tenemos la infraestructura, tenemos los profesionales, tenemos el servicio para que eso no sea una realidad, o sea, para que se pueda prevenir. El cáncer de Cervis, lamentablemente, tenemos alrededor de 500 casos nuevos en el país todos los años, alrededor de 350 muertes, muertes que son completamente evitables. Es importante venir aquí que nos den el espacio para nosotros poder decir a la población el cáncer de Cervis se conoce también como cáncer del cuello del útero, cáncer del cuello de la matriz, cáncer del Cervis, le dicen las pacientes también. Entonces, en el instituto se hace una labor muy importante que es que se le oferta a la paciente la consejería y los medios diagnósticos para el mismo, o sea, para poder darle un tratamiento oportuno. Doctora y Alta Gracia, la pregunta es para las dos. Usted refiere varios aspectos. La prevención. Tenemos las instituciones, en este caso el oncológico. Son muertes evitables. Sí, eso son. La prevención. ¿Por qué sigue siendo la segunda causa de muerte en el cáncer de la mujer? ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos ha faltado para disminuirlo? Bueno, realmente lo que falta es más en la educación de la población y que la población sepa que el servicio se puede dar. O sea, según dicen los textos, dice que el primer factor de riesgo que tiene una paciente para morir de cáncer de Cervis es nunca en su vida haberse realizado un papanicolado. Y sin embargo, en nuestra provincia, en un sitio asequible donde se trabaja con el seguro del gobierno, donde se trabaja con senadores subsidiados, donde se le oferta rápidamente, cómodamente, el servicio a la paciente de ofrecerle al papanicolado, las pacientes no acuden. ¿Por qué no acuden? A veces no tienen la información, a veces tienen miedo, a veces tienen factores socioeconómicos, por ejemplo, no tienen con quién dejar sus hijos, le da miedo lo que puedan descubrir acerca de ella. Pero en el tiempo que tenemos trabajando allá, nos damos cuenta de lo fácil que es para la paciente. Generalmente la paciente va, el mismo día que llegue, ese mismo día se le oferta el servicio, no se le pone una cita. Si la paciente, por ejemplo, tiene algún estudio, tenemos un personal, que el personal ve el estudio y si hay algo de alerta, automáticamente se comunican con nosotros los especialistas en cáncer y nos dicen, tenemos esta paciente aquí que tiene un estudio sospechoso, queremos ver si podemos darle el servicio hoy mismo. Entonces es muy importante que el pueblo de San Francisco de Macorís y las olas aledañas sepan que estamos aquí, que no tienen que trasladarse a ningún sitio, que tenemos el servicio para ellas. Altagracia. Sí, es muy importante esa pregunta que usted acaba de realizar y la respuesta de la doctora, excelente. Pues yo como miembro del patronato, creo que sí, que la medicina preventiva es la medicina excelente, la que nos salva y nos libra de una muerte a destiempo, como solemos decir. Por eso es que nosotros como patronato del Instituto Oncológico estamos cada día en actividades y en acción buscando que nuestras mujeres, nuestras ramas femeninas, pues se descubra que un chequeo a tiempo puede salvar su vida. Pues como señalaba la doctora, muchas mujeres no lo hacen porque sienten un poquito de temor, pero un factor de mucho poder es que es la parte económica, aunque la seguridad social está proveyendo de un seguro que te facilita obtener esa medicina preventiva, pero hay una falta de orientación que se suma también la vejadez. Me siento mal, no me siento bien, necesito ir al médico, pero lo dejo para mañana. Y cuando viene ya a querer realizarse un chequeo médico, un estudio, es porque es tarde. Por eso nosotros en el instituto, el patronato está muy atento y quiero señalar que inmediatamente una paciente es detectada, una razón de enfermedad, de cáncer, inmediatamente nosotros acudimos a ayudarla. Allá lo mínimo es que hasta el pasaje se le provee a estos pacientes para que no falten, para que acudan y vayan a buscar esa respuesta, ese chequeo médico que te va a poner alerta, te va a informar, te vas a decir qué hacer en este determinado momento cuando se descubre que hay algo anormal en esos estudios. Así es que continuamos en el instituto haciendo esa labor titánica cada día y contamos en nuestro instituto con un personal, el personal médico de enfermería, el personal que trabaja allá. Todos están muy preocupados y también interesados en que nuestros usuarios reciban un servicio de calidad. inmediatamente se detecta algo, sea que el hombre o la mujer, es tomado muy en cuenta y entre todos buscando una solución a su problema. Bueno, me he integrado posterior al inicio de la entrevista con la doctora Cabrera y doña Altagracia de Vargas, una mujer luchadora de, bueno, ¿qué le decide doña Altagracia en estos procesos de ser un ente cooperador y participativo? En ambas he escuchado resaltar la anticipación y el chequeo. Y es que yo he sabido desde siempre que a la mujer a cierta edad debe hacerse su papá Nicolau, debe hacerse su chequeo constante e ir a su ginecólogo. Entonces, en esa etapa primaria las mujeres no han cumplido con lo que es la evaluación femenina, diría yo. Lo mismo nos pasa a los hombres con el tema de la próstata. ¿Cómo lograr sensibilizar? Porque este mes no lo hemos pasado aquí llamando y hablando con la gente. De hecho, no nos hemos quitado nuestro broche usando nuestro atuendo rosado como hombre y como mujer, que Carolina siempre viene con su asunto rosado. Es procurando sensibilizar. ¿Qué está fallando, doctora? Bueno, nosotros pensamos que el elemento social, o sea, las pacientes, aún cuando hablamos con ella, le preguntamos, o sea, las pacientes que llegan en estadio ya tardío de cáncer de cerviz, siempre cuando estamos conversando con ella, tratamos de indagar, claro, sin acusarla y sin culparla, porque el paciente siempre hay que ver la parte humana, ¿verdad? No se puede culpar, o tienes cáncer, ¿por qué no viniste? No, eso no existe en nosotros. Nosotros tratamos seres humanos. Nosotros sabemos que no siempre las condiciones de la persona son por su, o sea, están en sus manos lo que puede hacer. Pero generalmente la paciente, el miedo es el factor clave. Algunas tienen miedo al diagnóstico, otras no tienen tiempo. A veces muchas de nuestras pacientes son personas, mujeres que son el centro de su núcleo familiar. Son las que cuidan sus madres, son las que cuidan los padres, cuidan los hijos, le dan el apoyo al esposo y siempre se dejan a ella misma de último. O sea, el yo sí sobra tiempo. Entonces el mensaje que queremos que darle es que ustedes son importantes, que nosotros estamos para darle el servicio, que el trato es humanizado, que no vamos a culparla, que si tienen un diagnóstico, vamos a darle el tratamiento oportuno con la dignidad que el paciente merece. Y por eso las invito a todas las pacientes, si ya te casaste, si ya iniciaste tu vida sexual, acércate al instituto, di que te quieres hacer el Papa Nicolau, yo soy la doctora Cabrera, tú puedes ir allá y hablar con las chicas que trabajan en trabajo social, tú quieres verme, puedes ir allá y decir, yo quiero consultar con la doctora, te van a mandar conmigo. Doctora, hay una parte ahí. ¿No creen ustedes que genera cierta como freno al establecer que vayan al oncológico? ¿Será eso? ¿Que en principio, porque allí se puede ir una persona que se va a chequear normalmente, no necesariamente por cáncer, verdad? No, no, no necesariamente tiene que ser por un motivo de cáncer, sino que ahí damos asistencia en todos los señores a nivel profesional. Como cualquier clínica. Como cualquier clínica, exactamente. O hospital. Y también decir que el tratamiento del cáncer, o sea, la medicina de esta era, es la medicina preventiva. Ya. O sea, la medicina preventiva, ustedes van, se hacen el Papa Nicolau. Si sale con algo, vamos a actuar. Si tienes algo, tu diagnóstico no estás sola. Tenemos un equipo que te va a apoyar, sea cual sea tu situación. No es tú con tu problema, no. Tu problema es de nosotros también. Sí. Entonces, una cosa, yo estuve esta semana, porque resulta que me tocó de cerca enterarme de una concuñada que su sobrina está padeciendo de cáncer de mama, una mujer joven de dos, madre de dos niños, maestra. Y ella tenía la concepción de que allí no se podía ir si no era concuña. Doña Altagraz. Bueno, eso es algo muy errado. Así no es. El instituto... Una mala información, ¿verdad? Sí, es una mala información que todos debemos trabajar en ese orden para que se pierda, salga de nuestra mente esa creencia de que allí, si tú no tienes cuña, no te atienden. No. Tal como dijiste, Francis, el Instituto Oncológico es un centro de salud que brinda un servicio tal como lo brinda el siglo XXI, el doctor Ovalle, etc. Ahí tú puedes ir. No necesariamente tiene que ser porque tú estés diagnosticada de cáncer. No. Entonces, tenemos que ir al oncológico confiado de que ahí hay un personal que humanamente te va a tratar sin que haya que influir nadie que llame, que vaya, que procure a alguien que trabaje ahí para que a ti te atiendan. Entonces, inmediatamente usted pisa la puerta del Instituto Oncológico, hay un personal dispuesto para ayudarlo, para orientarlo, para facilitarle todo lo que usted en ese momento necesite. Así es que yo motivo para que la población franco-macorizana y nuestras zonas aledañas se acerquen al Instituto Oncológico. Que no tengan ningún temor. Les repito, es un personal muy capacitado, muy preparado, pero que humanamente trabajan ahí para dar un servicio de calidad a nuestros usuarios. Doctora, hablar de la medicina preventiva y hablar de los estilos de vida. Vemos que en estos tiempos modernos hay importantes aumentos en enfermedades catastróficas como esta. Háblenos un poquito de qué debemos de hacer. ¿Qué aporta la manera en que nosotros actuamos a que nos nazcan estas enfermedades, el sedentarismo, el alcohol, el ejercicio, en ese sentido? Bueno, principalmente, bueno, decimos que el cáncer y el estrés son las enfermedades de estos tiempos, ¿verdad? Y el cáncer ha tenido un aumento significativo en su incidencia y en su diagnóstico temprano en los últimos años. Pero el aumento de la vida que tenemos, o sea, una vida donde no hay una alimentación adecuada, donde las personas por exceso de trabajo no están haciendo ejercicio, pues entonces eso se coarta, o sea, con lo que son las enfermedades. Es muy importante vivir en constante vigilancia, o sea, lo que yo como son las cosas que yo como procesadas o no son procesadas. También mi chequeo general con el médico dependiendo del tipo de cáncer. Por ejemplo, para el cáncer de pulmón le recomendamos a la persona que abandonen el tabaco. Para lo que son los cánceres de mama le recomendamos a la paciente que después de que lleguen a la edad de los 35 años de edad se hagan su mamografía y su sonomamografía todos los años. Pero generalmente cada persona tiene siempre que tener un acceso a la salud, tiene que tener un chequeo regular. Específicamente la mujer, después que llega a los 35 años de edad, es muy importante que tenga siempre su médico de cabecera y que todas las cosas, el aspecto de su vida lo discuta con su médico, le haga conversa, le haga su pregunta. Su médico tiene que ser una persona que esté dispuesta a explicarle, que esté dispuesta a quitarle todas las dudas que ustedes tengan. Excelente, doña Altagracia. Vamos a hablar un poquito del aspecto económico del oncológico en el sentido del paciente, las facilidades que se obtienen, el acceso en lo que tiene que ver con los precios, que es un instituto más económico. No es lo mismo ir a centros privados. Están ahí para esa gente que realmente lo necesita en todos los sentidos y por supuesto en el tema del bolsillo. Todas esas facilidades de ir allá al instituto. Sí, tenemos lo que es el área de trabajo social allá en el instituto. Ahí tenemos un profesional, varios profesionales muy preparados y capacitados que brindan toda orientación y facilidades a nuestros usuarios. Allá ningún paciente es rechazado porque no tenga con qué pagar el costo de un estudio. Para eso trabaja el patronato del instituto, para facilitar a estos pacientes esa ayuda económica cuando se hace necesario. Algunas veces yo me quedo sorprendida de la manera que el patronato actúa con estos pacientes que no tienen el efectivo, la parte económica cuando tienen que administrarse un medicamento de alto costo. Y como nosotros inmediatamente trabajo social descubre esta situación, se actúa. Ya ahorita les decía que el instituto se da la tarea hasta de proporcionar a nuestros usuarios que no tienen el pasaje para regresar o para venir al hospital, de proporcionarle hasta el pasaje. Imagínese usted cuando se le indica un estudio, cómo nos también se va a colaborar porque es el medio que tenemos para detectar la situación de salud de ese paciente. Yo pude contactar ese servicio social, es un joven muy dinámico. Esta semana lo visité a Fernando García y pude darme cuenta la calidez y la experiencia con la que se trabaja para orientar cuál sería la solución en principio del caso que le llevé, que es el de la profesora. Ya estamos en los trámites de conseguir la documentación porque ya ha recibido cuatro quimios, pero resulta que le han, a la vuelta, se entendía que ya estaba repasando el cáncer, pero le han indicado dos y le representa unos 35 mil pesos y no le cubren. Entonces, ya se está trabajando y yo le quiero decir que esto fue una experiencia por alguien que fui a abogar al oncológico y se están haciendo los preparativos. Es decir, que como lo ha dicho doña Altagracia y la doctora Cabrera, es así de una forma humanizada y sobre todo un trabajo profesional muy importante para nuestra población. El oncológico está realizando su labor para la cual fue creado. Francis, es importante, antes de que termine la entrevista, escuchar un mensaje tanto de la doctora como de doña Altagracia. Bien. A todas las damas, a la familia y a los hombres también, porque a los hombres les da cáncer de mama y les da otros cáncer. Sí. Es un mensaje final de cada una de ustedes, por favor, doctora. Bueno, mi mensaje para la población es el siguiente. Acudan allá, vayan al médico, a la paciente desde que inicie su vida sexual. Vayan al instituto a hacerse su papá Nicolau. El tratamiento es personalizado. Ustedes mantienen su médico. No tengan miedo, acérquense. Eso es principalmente el mensaje que yo le puedo dar. Doña Altagracia. Sí, es importante que hoy aquí, a través de este prestigioso programa, llegue a la población estas orientaciones. Nosotros, como patronato en el Instituto Oncológico, estamos siempre tratando de hacer un trabajo lo más eficiente posible. Quiero llamar la atención a ti, mujer, que me escucha en esta mañana. A ti, caballero, que también está atento en este programa, de que no espere, no te detengas. No importa tu situación económica, que tú no puedes pagar, no, no. Acérquese al oncológico. Vaya a tiempo para que se haga un chequeo. Nuestros profesionales médicos son personas con un corazón humano que están ahí dispuestos y prestos para servirle. Mujer, no te detengas, no tengas miedo. Ve a nuestro instituto a tiempo, porque, como decía la doctora, un papá Nicolau a tiempo puede detectar una situación de salud que a tiempo atendida puede resolver. Yo quiero particularmente agradecer hoy el nombre del patronato del Instituto Oncológico y Especialidades del Nordeste a Telenor, que durante este mes y todos los años lo ha hecho. Se da por entero para colaborar con nosotros en las actividades que se programan. Día tras día, ustedes en su programa hacen mención de una u otra manera, también con los atuendos, especialmente en este mes de octubre. Esa actividad hermosa que se ha venido realizando, denominada Mujer de Pañueletas Rosada. Toda la población se ha sumado. Y este año fueron muchas las llamadas al inicio del mes que recibimos, preguntando por las actividades que realiza el patronato. Este es un signo positivo porque nos dio a entender de que la población franco-macorizana está atenta a las actividades que realiza el patronato, con la finalidad también de darnos a conocer, pero también de recaudar fondos para continuar ayudando a estos pacientes que carecen de esa parte económica para resolver su situación de salud. Pido a Dios que bendiga a esta empresa, que bendiga a las familias y que nos permita continuar trabajando para que juntos, juntos logremos realizar una actividad que vaya en favor de nuestra gente necesitada. Muy bien, muchas gracias, doña Alta Gracia de Vargas y la doctora Cabrera por su comparecencia aquí, hablarnos de la prevención del cáncer de cervi, que dentro del programa durante todo este mes ha llevado la empresa Telenor y nuestro espacio de mañana en favor de sensibilizar a la población para que se chequee, nos chequeemos, nos hagamos regularmente el análisis. Qué cuestión de prevención, porque una prevención o una detención a tiempo es vida. Muchas gracias a ambas y que tengan feliz resto del día.